Muchas gracias. Pues, muy buenos días a todos y todas. Este es Luis Vázquez, coordinador de la licenciatura en finanzas y de la licenciatura en contraria en Higuero. Y nos da muchísimo gusto darles la bienvenida a una conferencia más dentro de la Semana de Educación Financiera de Conducer 2021. Hoy nos acompaña Liliana Olivares, CEO de Adulting. A sus 33 años, Liliana cuenta con una carrera profesional de más de 13 años de experiencia en administración de negocios internacionales y con una gran trayectoria administrando empresas de presencia nacional e internacional. Con el paso del tiempo, ha ido cubriendo las mejoras estratégicas para lograr una administración financiera exitosa y eficaz. Hace tres años decidió que era momento de llevar este ejercicio a las finanzas personales de cada millenial y el proceso madurez. Es así como funda Adulting, una consultoría financiera de cada millenial, hecha por milenial. La idea de poder vivir bien y cumplir tus sueños es un modo de vida en el cual cree y sobre todo ha comprobado que es posible llevarlo acá. El día de hoy, con más de 3.500 clientes en Adulting, Liliana ha puesto en marcha la mejor metodología administrativa y un modelo de vida financiera sustentable basado en un modelo de coaching. Liliana, te damos la bienvenida y te agradecemos mucho que hoy nos compartas un tema relacionado con tarjetas de crédito que creo que a todos nuestros alumnos les dará muchísima utilidad. Muchas gracias, bienvenida. Y pues adelante, es que tú puedes compartir la presentación. Si necesitas algún otro apoyo o algo, dímelo y por todo gusto te lo vayas. Gracias. Muchas gracias, Luis. Pues gracias a todos por conectarse. Ya nos dijeron que vienen de examen. Espero les haya ido bien. Suerte en eso. Ya no hay mucho que hacer. Pero, bueno, en esta sesión, en la Semana Nacional de Educación Financiera, Adulting, que es esta consultoría financiera para millenials, en donde damos talleres y siempre información muy digerible para millenials y generación Z. De los temas que más preguntan es la tarjeta de crédito. Y quiero empezar ahorita antes de proyectar diciéndoles que el 74% de millenials tiene hasta 100,000 pesos de deudas en tarjetas de crédito. ¿Ok? Y esto pasa porque, digamos que la tarjeta de crédito, amigos, es como la deuda de entrada a las deudas. ¿Saben? Es fácil, no sabes cómo sucedió. Empezaste con una, terminas con dos. Y el problema es que no tenemos educación de cómo funciona. Entonces, mi objetivo es evitar que algún día ustedes sean de estos millenials. Así es que vamos a empezar con esta plática y esta conferencia para que sepan utilizarla. Y si ya la tienen, pues, sepan mejor si es su mejor opción o no. Me parece que al final va a haber una sección de preguntas y respuestas. Entonces, solo para dejar aquí un poco claro que cualquier pregunta la pueden dejar hasta el final. Si piden, vayanla anotando y van a hacer por el chat, ¿no? Para evitar que nos tomemos ahí el micrófono. Y voy a empezar a compartirles. Ahí está. Porque como que aquí no salió. ¿Alguien? No, no, no. Está empezando a compartir. Pero creo que allá no salió nada, ¿verdad? Bien. A ver, ahí va mi segundo intento. Pues vamos a hablar de todo sobre mi primera tarjeta de crédito. ¿Qué es una tarjeta de crédito? Y tal vez muchos acá ustedes ya tienen una tarjeta. Incluso tal vez han tenido alguna adicional de sus papás. Eso también pasa mucho. O mamás. Entonces, pero no, en Adotes no obviamos nada. Y queremos dejarles súper claro que es una tarjeta de crédito para los que no sepan o tengan dudas al respecto. Bueno, la tarjeta de crédito, para empezar, creo que es un gran invento del hombre blanco. O sea, la tarjeta de crédito no es mala. Es una gran idea del capitalismo. Es un gran momento para estar vivos en este momento. Esto es cuestión de todas las herramientas que nos provee las finanzas. Entonces, no es mala. Lo que pasa es que como no sabemos usarla, ahí es donde se nos empieza a complicar el asunto. Pero es una gran idea. ¿Y qué hacemos? Porque si no lo entendemos, pues la empezamos nosotros a lo que parecía una buena idea, pues a complicarlo. Entonces, la tarjeta de crédito, a pesar de que se ha ido como que modificando con el paso del tiempo, es un documento físico o digital, ahora más digital, que le emite algún banco o una institución a nombre de una persona o de una empresa. Entonces, una tarjeta de crédito puede estar a tu nombre o cuando tú ya tengas tu empresa y ya tienes tu empresa, va a poder estar a nombre de tu empresa. Y suele tener un límite de dinero o de crédito, a lo que le llamamos, que puede generar, ¿no? Y puede generar porcentajes o costos extras como comisiones, etc. Y también beneficios. Es decir, una tarjeta de crédito tiene adherida, ¿no? La misma posibilidad de que te cueste, pero que también te dé ciertos beneficios que ahorita vamos a hablar de ellos. ¿Para qué me sirve una tarjeta de crédito? O sea, ¿cuál es realmente el objetivo y cuál es el uso que le voy a dar a esta tarjeta de crédito? Bueno, pues la tarjeta de crédito te va a servir para hacer compras de productos, de servicios, incluso de garantías. Por ejemplo, si alguna vez ustedes se han ido de vacaciones o ya han rentado un carro, puede que te pidan una tarjeta de crédito a modo de depósito o incluso en algún hotel, ¿no? Como también no tienes exactamente que comprar algo, sino dejar alguna garantía de algún servicio. Y esto que, ¿para qué te sirve la tarjeta de crédito? Pues que puedas pagar o hacer frente a este servicio sin que desembolses en ese momento dinero en efectivo o de tu cuenta de débito y que justo aproveches la tarjeta de crédito para pagarlo, pues, en un periodo futuro, más adelante. La tarjeta de crédito te va a permitir hacer esa transacción, ¿no? Adquirir algo ahorita que vas a poder pagar en el futuro. Y de esa explicación, en medio hay ciertas complejidades que van en el camino que vamos a explicar. ¿Cómo funciona la tarjeta de crédito? Bueno, para empezar, déjenme les cuento que en Adulting llevamos más ya de 7.500 clientes y no importa si son milenials o no, una de las cosas que más me preguntan y pareciera que es como, luego hasta me da risa porque les da pena, ¿no? O sea, de pronto ya estás como un susto o grande y la pregunta es de, es que no entiendo qué es la fecha de corto, ¿sabes? O sea, como yo, y te da pena preguntar porque ya fue muy tarde, ¿no? O sea, ya te la dieron desde que tienes 20 años y tú ya pasaste 30 años y no sabes ni qué funciona o nunca nadie se sienta contigo. O sea, llegó tu tarjeta de crédito y ya llegó. Si te pusiste listo, pues te pusiste ya a leer las letras chiquitas, ¿no? Pero realmente, pues no es como que tuviste una clase de cómo funciona ahí la tarjeta de crédito, pero eso lo terminamos hoy mismo porque tenemos que tener claro. Entonces, ¿cómo funciona o qué pasa con la tarjeta de crédito? Bueno, de entrada, normalmente si es tu primera tarjeta de crédito, vas a tener tú que activamente solicitarla o si te la ofrecieron, pues ya estás de suerte, a la institución que te la está ofreciendo o ir a pedir de forma online, ¿no? O de forma hasta física. O ya saben, ¿no? ¿Cuántas veces no ustedes están caminando por el centro comercial, ya saben? Y ya tienes tu tarjeta de no sé qué. Pues ahí te tienes que quedar, dar algunos datos, etc. Tienes que cumplir con requisitos como comprobar tus ingresos, te van a pedir tu identificación, tu domicilio, tu autorización para checar tu buro de crédito. Y en algunos casos, que ahorita vamos a hablar de esta tarjeta, te van a pedir incluso garantizarla con algún depósito. Esto pasa muy poco, ¿ok? Hay como tres tarjetas de crédito que funcionan así y están hechas para un sector muy específico, como tal vez somos ahorita nosotros, que son las personas que no tienen ni pedido de crédito, pero que necesitan una tarjeta de crédito. ¿Ok? Entonces, pues en algunos casos así, pero en la mayoría de las veces no tienes que garantizarla con nada. ¿Ok? Y finalmente, pues ya te llega a tu casa o incluso en este momento, si la haces online, pues la puedes tener directamente ya de forma digital. ¿Ok? Y si es online, lo que... Si vas a ir online, te va a llegar ya entrega, ¿no? Ojalá vas a tener súper rápido. Pero, este, lo que, si la tomaste tú física, puede tardar para que no se me desesperen casi hasta un mes en llegar, ¿no? Que es más o menos a que ya te llegue a tu casa, con tu nombrecito y todo. Y la tarjeta de crédito, cuando ya te llegue o cuando te la den online, te va a dar un límite de crédito para gastar. Es decir, el banco o la institución o el banco te va a decir, bueno, tú, este, Oscar, vas a tener, te voy a dar 10 mil pesos de crédito. No te puedes pasar y si te pasas a cada vez te puedo penalizar o simplemente no te va a dejar pasar la tarjeta y eso es lo único que tienes para gastar, ¿no? Y ya cuando la tienes, el objetivo de la tarjeta de crédito es que puedas realizar, ¿no?, tus compras cuando ya te llegaron. Y todo ese lapso de tiempo que realizaste tus compras, se le va a llamar, es como tu periodo de facturación. Y el día que haces tu corte, que es la fecha de corte, de todo lo asumatorio, de todos los datos que hiciste en ese periodo. Es decir, ejemplo, tu tarjeta de crédito llegó hoy, no sé, este, ¿qué dijiste? 6 de octubre, ¿no? Entonces, llega hoy tu tarjeta de crédito y del 6 de octubre al 6 de noviembre, vamos a poner Santander, ¿no?, de ejemplo. Te va a dejar que tú hagas tus gastos, los que tú creas que es pertinente, ¿no? Entonces, tú el 6 de octubre haces tus compras, bla, bla, bla. Y ahora sí, el 6 de noviembre va a llegar Santander y te va a decir, oye, tu fecha de corte. Entonces, espérame, Oscar, déjame, hago la cuenta de cuánto gastaste. Y ese día te voy a decir, ok, gastaste tú de tus 10 mil pesos, gastaste 5 mil pesos, ¿no? Y esos 5 mil pesos me los tienes que pagar el 25 de noviembre. Y esa fecha va a ser tu fecha de pago. Entonces, la fecha de corte es bien sencilla. Es el día que va a tomar la institución para hacer todas las cuentas de todo el relajito que hiciste y gastaste, para decirte cuánto dinero les debes y que tienes que pagar en tu fecha de pago. Y entonces, imaginen que si tú hiciste una compra hoy 6 de octubre y te dieron hasta el 26 de noviembre para pagar, puede que te hayan dado hasta casi 50 días de crédito. Y eso es el valor de la tarjeta de crédito, tener esta herramienta de administración, ¿no? De que puedas tú comprar algo hoy sin que tengas que desembolsar, porque vamos a suponer que en el futuro es pero no muy lejano, ustedes ya son muy top, tienen inversiones, y tú no quieres sacar dinero para hacer tu compra, ¿no? O sea, quieres que alguien te dé crédito, que puedas invertir tu dinerito los más días posibles. Y entonces, sí, el 26 de noviembre vas y lo pagas, ¿no? Y aquí viene el gran misterio de tus opciones para pagar. El banco llegó el día del corte y te dijeron, oye, tienes tú hasta el día 25 de noviembre para pagar. O sea, hasta el día, puedes pagar antes y no va a pasar nada. Más bien, esta fecha de pago es la fecha límite que tienes para pagar. Si lo quieres hacer antes, si lo quieres hacer después del día que te dijeron ese dato de tu fecha de corte, lo quieres hacer el día después para que no se te olvide, lo puedes hacer sin problema, no te penalizas, no pasa nada, ¿ok? La idea, obviamente, es que siempre tengas bien clara tu fecha límite de pago para que no te pases de ese día y te cobren interés, ¿no? Pero ahorita vamos a hacer. Y entonces, cuando te hicieron el corte, te dijeron como, mira, esta es tu fecha de pago, esto es lo que nos debes, ¿no? Y pon tú, que les digo, ¿no? Que fueron los 5.000 pesos. Ah, bueno, muy bien. Pero hay tres opciones de pago, que es aquí cuando se empieza a poner un poco confuso. La primera opción es el pago mínimo, ¿ok? Y entonces todo el caro dice, mira, el pago mínimo llegó súper bajito, yo pude que me había gastado como 5.000 pesos, y el pago mínimo llegó de 500 pesos. ¿A ver? No, entonces, así es cuando empieza el problema de las deudas de tarjetas, de crédito, porque la gente dice, ah, pero aquí dice que pague 500 pesos, entonces paga los 500 pesos. El error de eso es que te va a generar interés. Es decir, no te va a generar una penalización. Ahorita hablamos de cuándo sí genera una penalización. Pero, como no estás pagándole todo lo que gastaste, pues sí te van a cobrar interés. Es decir, la tarjeta de crédito, en esencia, te va a decir, yo te voy a prestar 10.000 pesos en una línea de crédito que tú puedes utilizar, pero la única condición que te pido es que el día que te indique me pagues todo lo que gastaste. Si tú no haces eso, entonces ahora sí te voy a cobrar, porque tú me deberías pagar 5.000 pesos, pero si decidiste pagar lo mínimo, 500 pesos, entonces yo como institución, así es cuando viene mi ganancia, te voy a cobrar intereses por financiarte, por darte permiso de que no me pagues completo los 5.000 pesos, darte más tiempo para pagar eso, pero con una tasa de interés que yo te voy a poner. Entonces, el problema del pago mínimo es que parece muy amigable, hasta la gente dice, ay, oye, juré que yo había gastado más. Sí, claro que lo gastaste, solamente que no estás leyendo el otro renglón, pero este pago mínimo no es el correcto. Y luego ahora traen a esta otra segunda opción, y entonces es muy básico, ¿no? Pago mínimo más meses sin interés. ¿Esto qué quiere decir? Esta es una opción segunda de pago, en donde el banco te dice, págame los 500, lo mínimo, pero también acuérdate que compraste, dentro de esos 5.000 pesos, fuiste y compraste unos audífonos a meses, y de los audífonos son 300 pesos. Entonces, si quieres, págame el mínimo, más los 300 que sí metiste a meses sin interés, y ya no me pagas. Entonces, en este punto, vas a generar intereses sobre lo que dejaste de pagar que no metiste a plazo de meses sin interés. Entonces, aquí ya, por ejemplo, se subió a 800 pesos, ¿no? Porque el pago mínimo es 500, más 300 de tu mensualidad. Y entonces, Ocha sigue diciendo como, ah, caray, yo juré que había gastado como 5.000 pesos, pero, ah, bueno, así este tampoco es el ideal que paguemos. Y viene el tercero, la tercera opción de pago, que depende de la institución, algunos te lo ponen gigante para que lo veas, y otros te lo ponen chiquito, chiquito, para que no lo veas. Pero este es la cantidad que siempre deben buscar en su estado de cuenta, y que tienen que pagar, que es el pago total para no generar interés, ¿ok? Y aquí, en este, no generas intereses, no generas penalización, no generas nada. De esta es la forma de hackear al sistema. Si tú pagas tu tarjeta de crédito antes o hasta la fecha al límite que te dieron, y pagas completo lo que gastaste, los 5.000 pesos, ¿no? En, por ejemplo, si de los 5.000 metiste algo a mes sin intereses, no te preocupes, te va a llegar tu mensualidad, más el resto que no entro a meses, y eso no te va a generar interés. Y así lograste que la tarjeta de crédito no te costara un solo peso, ¿ok? Entonces, ya les expliqué qué opciones de pago vienen. Esta, la tercera, el pago total, el pago global, y de eso ahí dicen, para no generar interés. Y hay una cuarta opción que no se las puse aquí, pero quiero explicarles qué pasa. ¿Qué es? No paguen. Se me olvidó, no tengo dinero, me valió, quién sabe a quién le llegó el estado de cuenta, pero se me ocurrió en un eterno la APA B del saldo, no sé ni mi fecha de pago, ni mi fecha de corte, bueno, aquí entramos en problemas. Porque entonces, el banco o la institución financiera te va a cobrar una penalización porque no pagaste ninguna de las opciones que te dio. Y esa ya es una penalización fija, por ejemplo, 500 pesos masiva, solo por que no pagaste nada, ¿no? Después te va a cobrar intereses por todo lo que gastaste, ¿no? Y que no pagaste nada. Y aparte, le va a reportar al buro de crédito que no pagaste. Y esto te va a afectar en tu historia crediticia. Te va a afectar que en el futuro los siguientes bancos digan, no, yo no lo voy a prestar a Oscar porque Oscar siempre se lo olvida pagar, ¿no? Saber que le preste otro banco. Entonces, esta opción ni siquiera quiero que la contemplen porque no debería ser así. Y el punto de la tarjeta de crédito es que la utilicemos solamente en medida de que estemos certeros que cuando llegue la fecha de pago vamos a poder pagar todo lo que gastamos. No el mínimo, no el mínimo más intereses, sino absolutamente poco. Ahora, esto es en el comportamiento de mes a mes de lo que tú gastas. Sin embargo, puede que la tarjeta de crédito tenga unos costos extras porque no deja de ser un servicio, ¿no? O sea, tener una tarjeta de crédito es un servicio que te da una institución y que hay algunas instituciones que te cobran por darte ese servicio y otras que no. Existe la comisión anual que no tiene nada que ver de si gastas o no gastas y pagas o no pagas. La comisión anual es una comisión que el banco te cobra año con año por eso es anual por darte la oportunidad de darte el servicio de una tarjeta de crédito. Cada vez más hay más bancos, hay más instituciones, hay más neobancos que no cobran la comisión anual. Entonces, este es un gran momento para que ustedes y todos utilicemos mayores beneficios y recursos de todos esos servicios que no nos están costando nada. Nadie ya debería pagar una comisión anual de su tarjeta de crédito. O sea, ahorita hay tantas buenas que son gratis y que si tú pagas todos los meses el pago total, no te va a costar ni un centavo. Al contrario, hasta le vas a sacar beneficio. ¿Ok? Entonces, pero siempre es importante que pregunten ¿tiene comisión anual? Ah, sí. Por ejemplo, también existen unas que se dicen, American Express hace mucho eso, ¿no? American Express te dice, el primer año es gratis, pero ya el siguiente te cuesta. Entonces, ahí decimos, no, claro, perfecto, la utilizo todo un año y después la cancelo. Ajá, ese es el plano original. ¿Qué es lo que pasa? Metiste cosas a meses sin intereses y cuando ya pasó tu año y quieres cancelar la tarjeta, no la puedes cancelar si debes cosas. Si metiste cosas a meses sin intereses no la puedes cancelar y entonces ahí ya te enjaretaron el siguiente año de una tarjeta de crédito te da muy buen servicio, por cierto, pero es caro, ¿no? O sea, así cuesta como mínimo 3,000 pesos una vez al año. Ahora lo que hacen las tarjetas de crédito es que te dividen la comisión a meses, ¿no? Como a tres parcialidades más bien. Entonces, pero idealmente no necesitamos una tarjeta de crédito que nos cobre. ¿Por qué le daríamos nuestro dinero gratis al banco cuando hay otros que nos lo dan gratis, ¿no? Hay otras tarjetas de crédito muy poquitas a la zona que te cobra no una comisión anual sino una cuota única y eso puede suceder que te cobre solo una vez al año cuando te dan casi casi que te cobran el plástico y 400, 500 pesos y nunca más la vuelves a pagar. Es raro, ya no funciona, o sea, es raro que funcione así pero puede existir. Existe otra condición que puede surgir que es la comisión por sobregiro que también cada vez va desapareciendo. La comisión por sobregiro implica que le dijimos a Oscar que le habíamos prestado 10 mil, pero Oscar le valió un carajo mi línea de crédito y gastó 11 mil pesos. Entonces, el banco te dice, ok, te la voy a dar por buena, no te voy a rechazar tu compra, pero te voy a cobrar una penalización por pasarte de listo y rebasar tu límite de crédito. Ahí puede que venga otro caro. Que les digo que cada vez es más raro por todo lo que hacen los bancos es no, a ver, pedí 10 mil y no va a pasar por más, hazle como quieras. Y otro tipo de comisión es por recibir efectivo. La tarjeta de crédito, como bien les expliqué al inicio, sirve para que vayas tú y hagas tu compra con tu plástico o de manera digital. No es un servicio efectivo, no te das dinero en efectivo, ¿cierto? Pero permite adquirir servicios bienes garantías. Si tú quieres darle a esta tarjeta de crédito una utilidad que no es su naturaleza, como es sacar efectivo, te va a costar bien caro. Te van a cobrar una comisión por haber ido al cartero y sacar efectivo. Una comisión de 500, 1,500 pesos solo por eso. Y aparte, lo van a tomar ese retiro de efectivo que hiciste como un cargo, por supuesto, como un gasto que hiciste, que lo tienes que pagar en los 20 días que siguen. Pero muchas tarjetas de crédito te suben la tasa de interés. ¿Qué implica esto? Cuando yo les estoy diciendo que si ustedes no pagan completo, el banco te va a cobrar intereses, el banco se refiere que yo a ti que te di Fernando tu tarjeta de crédito, bueno, toma tu tarjeta de crédito, pero mi tasa de interés en caso de que no me paguen o el CAS es 50%. Y es sobre esa tasa de interés voy a hacer un cálculo maestro, un número, el resto, le quito, hacen un cálculo magistral y si tú no me pagas completo, sobre esa tasa de interés del 50% te cobra interés. Lo que puede suceder en algunos casos es que si tú utilizas tu tarjeta de crédito para sacar efectivo, la tasa de interés que te dieron originalmente te la pueden subir. Y es como no, 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 tú la utilizaste para otra cosa que no es la naturaleza de la tarjeta de crédito, ahora la tasa de interés es al 70%. Y si no me pagas el 25 de diciembre esos gastos que hiciste y ese retiro, entonces ya no es 50% de interés sino el 70% de interés. ¿Ok? Entonces, no, o sea, las recomendaciones no utilicen su tarjeta de crédito para retirar efectivo. La tarjeta de crédito no es dinero extra. ¿Ok? Y ahorita vamos a hablar más como de best practices para usarlo, ¿no? Y luego, ¿qué pasa? La gente tiende a hacer una bola de nieve en las deudas de la tarjeta de crédito porque como que no comprenden cómo se calculan los intereses. Y es complejo. Y les voy a platicar. Por ejemplo, les decía ahorita de Ostra, ¿no? Yo no voy a utilizar Ostra, ya voy a Isabel, que ya dice un nombrecito. Isabel tiene una línea de crédito de 10 mil pesos. Y esta Isabel gastó 10 mil pesos. Llega el estado de cuenta, ya tomó esta conferencia de adulting y sabe que no, 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 no debe pagar el mínimo, sino debe pagar el total para no generar interés. Y el total para no generar interés son 10 mil pesos. Y entonces es como, ah, caray, pero no tengo los 10 mil. Pero ya sé, voy a pagar ahorita en octubre, que es mi fecha de pago, 8 mil pesos casi completo. Y ya en noviembre pago los 2 mil pesos que me faltaron y el poquito de intereses que causan esos 2 mil pesos. Y entonces Isabel va muy confiada, paga sus 8 mil pesos, llega noviembre y le dicen, en efecto, nos debes los 2 mil pesos que te das a deber, más los intereses, pero no sobre los 2 mil pesos que te prestamos, no, sino de tu saldo diario promedio de lo que gastaste el mes pasado, es decir, sobre los 10 mil pesos que gastaste. Por eso a la gente le es bien complicado ponerse al corriente en sus tarjetas de crédito. Porque tú, Isabel, dices acá, pues yo iba a pagar 2 mil más, que serán 500 pesos de intereses, ¿no? Así siempre hacemos el cálculo de así de metal y es como, disfruta, no, no son 2 mil, son 4 mil pesos, ¿no? Oye, pero yo solo había pagado 2 mil 500, entonces es así como se van haciendo las deudas. ¿Qué tipos de tarjeta de crédito hay? Muy bien, muy sencillo, cada vez más lo que les decía, la diversidad de tarjetas de crédito es enorme y está, o sea, a mí me emociona bastante que cada vez más hay opciones de editar tarjetas de crédito y sobre todo super hechas para milenios y yen, sí, o sea, ya saben que nosotros en la vida nos vamos a poner a ir a una sucursal, o sea, amigos, haz una app, haz una app y me das ahí mi tarjeta de crédito y entonces cada vez hay más opciones para hacer eso, eso me da mucha felicidad porque entre más exigentes nos pongamos nosotros como clientes y usuarios, mejor van a ir haciendo las tarjetas o los productos que nos ofrecen. Entonces, de entrada en las tarjetas de crédito hay de diferentes tipos, ¿no? Está la bancaria, hay de neobancos, ¿no? Que son estos nuevos bancos digitales, hay departamentales, la clásica tarjeta que te da Liverpool o te da Palacio Hierro, departamental, Walmart, por ejemplo, tiene también departamental, Costco, todas las tarjetas de crédito departamental, ¿no? Y las tarjetas estas de servicios que es muy American Express que les llama de servicios, que son tarjetas de crédito con menos días de crédito y tienen una naturaleza un poco más diferente que el día a día, ¿no? Y ahora sí, ¿qué beneficios de tener una tarjeta de crédito que nunca nadie nos descubre y que son importantes que lo tengamos claro? De entrada, es una herramienta de administración. Ahora sí, vamos a hablar como de estos best practices. La tarjeta de crédito es una gran ayuda si tú siempre y cuando solo gastes lo que puedes pagar, no lo que el banco te dio, que es un rationale diferente. El banco, a Isabel le dio 10 mil pesos, pero Isabel solo puede gastar 2 mil, entonces Isabel ignora tu límite de crédito, tú solo puedes gastar los 2 mil pesos, ¿no? y la gran herramienta es que puedes hacer tus gastos, concentrarlos ahí, sacar beneficios y aparte tienes más días para pagarlo, ¿no? Tal vez en lo que te cae el pago, en lo que se vence tu inversión, ya hablando así nosotros, modo billón, o sea, este tipo de cosas que te van a permitir organizar tu dinero porque puedes ahorita adquirir estos bienes y estos gastos y tienes hasta casi 50 días para pagar, ¿no? El otro beneficio es que tienes plazos de pago, ¿no? O sea, puedes también si escogiste una tarjeta de crédito que no te cobra comisión anual y ninguna comisión y pagas completo, tuviste este financiamiento gratis, no te costó nada, ¿no? Y aparte tienes meses sin interés. Por supuesto, otro gran beneficio de las tarjetas de crédito son todas esas recompensas, puntos, descuentos, productos gratis que te dan por usarla. Entonces, pensémoslo así. Si la tarjeta, si yo ya iba a gastar, yo de todos modos pago mi Netflix, mi Spotify, mi café, lo que sea. Si luego en efectivo no obtengo ningún beneficio, ¿no? O sea, lo único que va a pasar es que lo pago en ese momento y ya. Si yo luego con mi tarjeta de crédito puedo incluso hasta ayudarme a planificar mejor esos gastos y hasta aparte sacarle algo extra por algo que ya iba a gastar. Ya iba yo a pagar mi Starbucks todos los días, ¿no? Pero ahora la diferencia es que, por ejemplo, American Express en sus tarjetas de crédito tiene que si pagas con tu American Express sus Starbucks te dan una bebida gratis o te la hacen más grande gratis, ¿no? Hay tarjetas que si vas gastando más te regalan puntos por haber acumulado cierto gasto, ¿no? O cash gasto, ¿no? Que eso que quiere decir gastaste 10,000 pesos a porque regresan el 3% de lo que gastaste. Oye, súper bien, ¿no? Si lo hubieras hecho en efectivo pues no hubieras tenido esos beneficios. Y otro gran beneficio ante la siempre pregunta de constante mejorar el historial crédito. La tarjeta de crédito te permite generar historia de crédito en tu puro de crédito que si tú pagas bien y a tiempo eso va a ser positivo y entonces cuando vayas creciendo y más grande quieras tener otro tipo de crédito que ahora ya más sonidos, ¿no? Ya hoy un carro y luego una casa. Ah, bueno, pues los bancos al ver que tú te comportaste bien con tu tarjeta de crédito te van a dar mejores tasas de interés y mejores productos. Entonces, la tarjeta de crédito ayuda a mejorar tu score en tu buro de crédito. Si no tienes nada que te genere y te va a beneficio, pues nunca nadie te va a prestar nada o cuando te presten, como no tienen datos o indicios de si eres una persona decente que paga tiempo, pues te van a prestar bien caro porque es un riesgo. Nadie, no tenemos recomendación de ti. Y ahora sí, ¿cómo escojo mi tarjeta de crédito? Ellos están muy enfocados sobre todo como principiantes o gente que apenas está teniendo porque ahora ese es uno de los problemas que tenemos que es un happy problem. Hay un buen y ahora ¿cómo pregados escojo la mejor? Porque ahora ya hay un buen, Antes tal vez había dos bancos grandes y su papá tenía esa idea así. Ahora todos tienen tarjetas de crédito, ¿no? O sea, ya es como lo más común. Bueno, hay ciertos criterios que tenemos que tomar en cuenta. La primera, un gran primer criterio es que no te cobre comisiones anuales o ninguna comisión, ¿no? O sea, ve y lucha por obtener el banco o neobanco o la institución que sea gratis. O sea, es hackear el sistema. Aquí lo estamos haciendo para que tú saques beneficios, no para dejarle salir tu dinero, ¿no? La otra pregunta por su CAD, costo anual, total o tasa de interés, que sea bajo, que esté dentro del promedio. Sin embargo, quiero decirles que si tú eres alguien, Mariana saca su tarjeta de crédito y Mariana toda la vida paga a tiempo y el total de sus gastos, ella puede tener el CAD más alto de la historia y ni a quién le importe porque nunca utilizó esa tasa de interés, el banco nunca le prestó dinero, ella pagó a tiempo como quedamos y es ideal que siempre escojamos una que sí tenga un CAD bajo o promedio porque pues siempre la vida pasa. Si a Mariana nunca se le olvida y a este día si se le olvidó, pues qué mejor que qué bueno que expresione tarjeta de crédito desde el inicio, que la tasa de interés va a estar baja y no va a ser horrible para que esa única vez que se le olvidó pues no pague todos los intereses del mundo, ¿no? Después, siguiente criterio es evaluar qué beneficios quieres según tu estilo de vida porque hay un buen, ¿no? Entonces, seguramente ya habrá alguien en la vida que diga yo siempre compro en Costco, ¿no? La mamá que compra en Costco y que es fan y que así ya saben, no, bueno, señora, entonces vaya a Costco, pregunte cómo está la tarjeta de crédito y si cumple con estos criterios pues tal vez le conviene, ¿no? No, bueno, es que yo, a mí me encanta que me regalen que me den puntos y las pueda canjear por Costco. Ah, bueno, pues Banorte tiene un sistema de puntos que va a eso también a mí tal vez, ¿no? No, yo busco que me den dinero de regreso. A mí no me anden dando licuadoras, yo quiero mi dinero pues. Entonces, busca tarjetas de crédito que te den cashback de dinero, ¿no? En efectivo o en tu cuenta de crédito. Siriaza, siempre por esa aerolínea. Ah, pues, entonces busquemos eso, ¿no? Otro gran criterio es servicio y actividad. También vale la pena investigar quiénes son las instituciones o los bancos con más reclamos que tienen en la vida. me puse a pensar cuál era el que más reclamos tenía y tuve un dilema de decirlo no. Pero bueno, el punto es que esta información la podemos investigar y también queremos que sea fácil, que podamos. O sea, a mí me dice la tarjeta de crédito tienes que ir a pedirla en su cursal y yo voy a decir no, yo no quiero eso, ¿no? O sea, me llega a mi casa y va a hacerlo todo online. Siguiente criterio es que sea seguro, ¿no? Los bancos que también te proveen tarjetas con digitales InfoLess, es decir, que no vienen tus datos en la tarjeta son mucho más seguras, ¿no? Y por supuesto que están reguladas siempre. ¿Y qué recomendaciones hay de tarjetas de crédito? Bien, para este target que estamos acá, yo les voy a dejar las tres favoritas, ¿no? La primera es RappiCard, Vexy, que ya sé que en su casa la conocen, pero existe, y KeyBanco. Y les voy a decir qué tiene de estos de beneficios. RappiCard y KeyBanco no te cuestan nada, no hay comisión, no te cobran nunca nada, ¿no? O sea, de comisiones extras, comisiones anuales, obviamente si te atrasas te cobran interés. RappiCard, por ejemplo, cumple con no comisión, con que es virtual y física, su CAD es promedio, tiene la tarjeta de crédito con el CAD más alto, ronda en 124% anual, y esa es la tarjeta de Bancomer Azul, ¿ok? que es una de las tarjetas que más mexicanos tienen. Estas tarjetas andan entre el 50% de tasa, la promedio, no son las más bajas, porque va a ser difícil que nosotros como principiantes en tarjetas de crédito nos den una que sea una tasa baja. Como no tenemos mucho historia de crédito, todavía el banco dice como yo, no sé si es de fiar, ¿sabes? pero conforme te vayas comportando bien y pagando tiempo te la pueden ir bajando, ¿ok? A mí, Rapplicars para el estilo de vida que tenemos como generación funciona bastante bien porque te da cashback, o sea, si te da efectivo, de todo lo que gaste, te regresa el 3%, incluso a veces hasta el 5%, depende del mes, y si compras dentro de su aplicación, porque si no sabían Rapplicars, ahora que está dominando el mundo, dentro de su aplicación tiene un segmento de Rappi Travel, y nosotros como generación viajamos mucho, y te regresa el 8% de boletos de avión, hoteles y todo lo que compres ahí, entonces yo particularmente que también viajo mucho y que no siempre es en la misma aerolínea y que quiero cashback en viaje, pues te regresa esto en efectivo, ¿no? También te da meses sin intereses en muchos lugares, es internacional y te llega en una hora a tu domicilio, la física, la virtual, en cuanto la abres ya está, ¿no? Entonces, véanla, chequenla, vean si la respuesta, ¿no? Luego tenemos la Vexi, que es una tarjeta 100% mexicana, también es online, pero Rapplicar también todo es online, obviamente. En esta también no necesitas estudiar el teledicio, no te cobra comisión anal, pero sí te cobra una comisión por apertura, de que les explique eso. Una vez al año vas a pagar como 500 pesos y ya. La tasa es más o menos alta, aquí es más alta que Rappi y Geibanco, por ejemplo. Pero bueno, está hecha para principiantes. El problema de esta tarjeta es online, pero solo funciona en México. Entonces, ahí, se la dan fácilmente, pero no se da recompensa. Entonces, unas por otras, ¿no? Y la tercera tarjeta de crédito que también la pueden checar es la de Geibanco. Geibanco, se meten ahí online, la pueden tramitar. Y esta tarjeta también es física y virtual, igual que Rappi. No cobra comisión anual, te da cashback, un poquito menos que Rappi porque es el 2%. Su tasa promedio, su tasa está igual ahí, pero esta tarjeta de Geibanco es garantizada. Si a ustedes no les están dando ninguna tarjeta de crédito, que todos los están bateando, vayan por esta. Y aquí, te van a pedir, te la van a dar sí o sí porque es garantizada. Te piden un depósito en garantía desde 1,500 pesos hasta 25,000. Depende cuánto límite de crédito creas. Entonces, si a ti no te dan tarjeta de crédito B, pide la tarjeta garantizada, tienes que depositar 1,500 pesos y ellos te van a decir, ok, tú pusiste 1,500, yo te fío otros 1,500 y tu tarjeta de tu límite de crédito va a ser de 3,000. Y en seis meses van a ir viendo cómo te comportas. Si lo hiciste todo bien, te van a regresar tus 1,500 y ya te queda tu línea de crédito de 3,000 pesos. O si la pediste de más dinero, te regresan lo que pusiste y te dejan esa línea de crédito. Pero por seis meses tienes que hacer eso. Y esa sirve para todos los que o que están mal en el buro de crédito y quieren mejorar su historial o que son nuevos o que nadie se les está dando. También es online, puedes escogerla, hay de colores, etcétera, todo muy divertido, es internacional, también tiene meses sin intereses, todo muy fácil, muy bueno. Yo tengo la idea. Y bueno, hacks de tarjetas de crédito. Pueden en algunas tarjetas de crédito desde su aplicación ponerle candados a sus tarjetas de crédito. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, Santander lo tiene, Bancomer lo tiene, Banorte también creo que lo tiene. Si ustedes entran y dicen, yo solo puedo gastar 2,000 al mes, pero hoy tengo un problema de impulso, de compulsión de shopping así psicópata, entonces lo que puedes hacer es que no hagas un acto de C, métete a tu aplicación y ponle límite de gasto 3,000 pesos. Y ya, no va a pasar por más, no pierdes el límite de crédito como que te lo deja ahí y entonces si tú, Isabel dice que solo puede gastar 2,000 al mes, ponle 2,000 Isabel. La pasas y la pasas, cuando ya llegues ese límite ya no va a pasar y ya, autocontrol 100% y vas a evitar pasarte de ese presupuesto. ¿Ok? Otro hack importante es que revisen sus estados de cuenta. Yo sé que les da flojera, pero si alguien les está haciendo un cargo en Timbuktu y ustedes pagan así automáticamente, pues no se están dando cuenta. Otro hack es que revisen la caducidad de sus beneficios, de la recompensa. Sobre todo en puntos y cosas así, todas estas recompensas suelen tener un vencimiento. O sea, el banco te dice tienes dos años para usarlo. Ya si no lo usaste, ya, ¿no? Entonces no vayan a perder esos puntos por eso. Otro es que cuiden sus datos confidenciales. No los compartan con nadie, no importa quién sea. Cuiden mucho sus tarjetas. No caigan nunca en trampas de que en el mail te llegó, que pongas tus datos, que te hablaron del call center y te escuchaba perfecto. No, no. sean súper cuidadosos. La mayoría de los bancos tienen un blindaje con, de respecto a clonación o fraudes que pudieron haber surgido, pero si ustedes voluntariamente le dan a alguien gandalla todos sus datos, el banco no va a poder hacer nada por ustedes. ¿Ok? Y el último gran hack que me gusta mucho es que comparen mínimo tres tarjetas de crédito y la conducé, by the way, nadie usa más la conducé que yo ni la conducé. Tiene esta línea, la línea que es titulo.tarjetas.conducer.gov.mx Puedes poner tus tarjetas de crédito y ahí ya comparas todos los buenos, o sea, los beneficios de todas las marcas. ¿No? Y miren, les dejé este estado de cuenta en donde aparece justo este ejemplo. Pago mínimo global 2.000 pesos 3.000 pesos Pago mínimo más mensualidad sin intereses 17.000 pesos Aquí es como ah, caray, no, pues sí. Y luego viene chiquito ni siquiera entró en el recuadro ¿Ya vieron? Pago para no generar interés y madre, ahí sí son los 42.000 pesos ¿Ya vieron por qué la gente termina pagando el pago mínimo? Porque la diferencia son 40.000 pesos y si yo no pago los 42.000 pesos el siguiente mes voy a tener que pagar intereses sobre el saldo promedio de los 42.000 pesos no sobre lo que dejé de pagar Entonces es muy diferente los montos Si bien todas son opciones la correcta es pago para no generar interés ¿Ok? Y otro hack si ustedes ya tienen problemas de tarjetas de crédito Ya esta conferencia me dio los agarró tarde no se me preocupen porque tengo una recomendación súper adulta para esto Todos los estados de cuenta tienen este dato La mayoría lo tienen hasta la hoja 14 La esa donde ya viene la cadena que nadie llegase y la tirase ahí viene este dato Aquí por ejemplo Santander es de los pocos que la tiene en frente Pero si ustedes tienen una deuda en tarjeta de crédito no les alcanza para pagar el total y tienen más dinero para pagar el mínimo ¿Cuál es la cantidad correcta para terminar esa deuda en un año? Viene aquí Dice saldo para saldar su cuenta en 12 pago Entonces ¿Qué quiere decir? Tú vas a pagar tu tarjeta de crédito ya no la vas a usar Ya a partir de hoy no la puedes usar para nada porque si no este número va a cambiar y no te va a servir y si tú das 12 pagos de 4,933 vas a terminar pagando tu tarjeta de crédito en un año Entonces quiero hacer esta cuenta para que veamos que también es justamente por 12 Fíjense si yo hago ya no pago más y hago 12 pagos de mi tarjeta de crédito voy a terminar pagando 59,900 pesos en un año Aquí la diferencia es que si lo hubiera pagado completo pues me hubiera ahorrado estos intereses que de intereses al final en un año pagué 17,000 pesos si no pago esto Y finalmente quiero dejarles unas reglas de oro de la tarjeta de crédito No se utiliza nunca para sacar efectivo ya que como les expliqué no utilizar tarjetas de crédito como dinero extra no abusar de los meses sin intereses no porque les digan meses sin intereses ustedes vayan diciendo pues sí porque ahí es bien poquito no 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 también se pueden ustedes sobreendeudar de estar pidiendo o aceptando todo a meses sin interés y por último mantener su endeudamiento por debajo del 30% de sus ingresos es decir si ustedes ganan 10,000 máximo podrían tener deuda 3,000 pesos al mes máximo ya sea toda una deuda de 3,000 pesos o en meses sin intereses o un cachito o lo que sea ok esa es regla de oro financiera siempre para todas las edades y bueno pues así concluimos la conferencia de tarjetas de crédito siempre les pido y los invito como exact amablemente a que nos sigan en instagram en arroba agofimmx todas sus dudas mándenos ahí ahí tenemos talleres online para finanzas para milenias principiantes entonces síganos en instagram recomiéndenos con sus amigos y tenemos un podcast que se llama maldita pobreza está en spotify amazon apple información gratis de valor chistosa divertida prometo que no se aburran si sí pues me mandan un bien diciéndome que se aburrieron pero pues ahí viene un episodio de cómo independizarte cómo adoptar para mudarte de tu casa o sea como muchas cosas de finanzas que les van a ser bien útiles y no sé y no sé si ahorita vamos a hacer preguntas sí muchísimas gracias es un tema sumamente interesante y creo que muy importante para todos nuestros alumnos incluso para nosotros mismos yo le pediría en este momento a todas las alumnas y alumnos que están conectados también a las maestras y maestros que nos acompañan que si tienen alguna pregunta pues es momento de que se la hagan directamente a Liliana por favor ya sea a través del chat o levantando su mano 60 a la mano exacto sí y Salomón adelante a ver yo tengo una duda en cuanto el banco después de cierto límite o sea después de cierta cantidad que gasta creo que tiene una obligación de reportar la ARTAC ¿no? no el banco en el momento en que tú sacaste una tarjeta de crédito viene tu RFC lo hayas dado o no lo hayas dado y ya está directamente ligado el SAT con tu comportamiento tanto de crédito como de crédito no es hasta que gastes algo sino ya estás tú en el sistema en el momento y el SAT sabe que estás haciendo esos gastos si tú eres estudiante y te da y dices oye si tengo una tarjeta de crédito pero no estoy pagando impuestos pero si tengo dinero que mi papá me da que no sé qué pues me da miedo que el SAT me diga oye Salomón y de dónde estás sacando ese dinerito ¿no? lo que van a hacer es que no se preocupen también si el SAT viniera a buscarte y te pidiera una explicación de eso tu contadora en ese momento una vez puede mandar y decirle ah Salomón recibe dinero de tus papás es estudiante ah ok y no te van a cobrar digo no te van a a cobrar impuestos por eso o sea es correcto tener ese income y no no el caso es un problema tus papás no porque tus papás te pueden dar dinero en forma de parentesco lineal o sea el SAT ya ya sabes que tu papá pagó impuestos de su nómina o de su empresa del dinero que te está dando a ti y que te mantiene entonces no hay problema por eso ah perfecto gracias alguna otra pregunta chicos adelante por favor creo que no tenemos más más preguntas ah sí Sebastián adelante por favor sí bueno primero que nada muchísimas gracias me pareció sumamente interesante toda la exposición y mi pregunta era sobre ahorita con el con la tasa de inflación que tenemos qué tan qué tan buena idea es mantener el dinero por así decirlo en los bancos en vez de empezar a ver más bien como opciones de aprender a invertir en en otros aspectos posibles sí bueno esta no está respecto a esto pero aún así es importante esta pregunta en efecto la inflación está fuera de control amigos nuestro dinero está perdiendo valor minuto a minuto y lo único que hay que hacer es que debemos educarnos en dónde invertimos ese dinero que nos pague mínimo lo que está subiendo la inflación nosotros en Adoptin de hecho este sábado tenemos un taller de inversiones para milenios es online y enseñamos cómo vas a tú a elegir una y damos opciones de inversiones te las voy a explicar los beneficios y las desventajas para que tú evalúes el riesgo también de meter tu dinero en alguna inversión pero definitivamente todo el mundo debería estar invirtiendo su dinero y pueden ser inversiones con un riesgo súper bajo que mantengan tu dinero a salvo de la inflación ¿no? entonces totalmente dejar tus ahorros aunque sean mil pesitos si los estás dejando en tu cuenta de crédito le estás perdiendo dinero o sea en dos meses esos mil pesitos te va a alcanzar para comprar menos cosas muchas gracias ¿no? ¿de qué? ¿Alguna otra pregunta chicos por favor? ok pues les agradezco mucho la experiencia voy a proyectar un segundo en la pantalla un código para que puedan generar la impuesta de calidad de la presentación es muy importante para nosotros y para la comisión que tienen esta información y pues quiero agradecerle enormemente a Liliana su tiempo y su participación me parece que ha sido una exposición muy clara muy acorde con los tiempos actuales con una explicación muy relevante en cuanto al manejo de la tarjeta de crédito que de pronto como usuario me da dolor de cabeza pero créanme que también aunque suene yo como papá eso soy papá y mis hijos tienen mi tarjeta y de pronto nos generan algunos dolores de cabeza porque no conocen o no comprenen el manejo de la tarjeta y que esto no es simplemente un dinero que sale de la fuente el dinero que hay que pagar y que hay que cubrir y que no lo hace sin tiempo pues te genera problemas Liliana muchísimas gracias en verdad por haber participado con nosotros desde la Universidad Iberoamericana te lo agradezco muchísimo no pues muchas gracias por la invitación y esperemos que no sea la última vez que estés con nosotros vamos a tratar de organizar más conferencias no solo en la semana de con usted sino también de manera independiente para que todos nuestros alumnos tengan acceso a este tipo de información muchísimas gracias gracias y muy bien pues muchas gracias a todos por su participación espero haya resultado interesante y pues les pido que por favor sigan participando con nosotros durante esta semana en las conferencias que tenemos programadas gracias y buenas tardes gracias gracias gracias